¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Gran noticia, Aristemo está de regreso. Volverás a disfrutar a Joaquín Bondoni y a Emilio Osorio. Hola, les comento que los artistas juveniles Emilio Osorio y Joaquín Bondoni conquistaron millones de corazones al dar vida a la pareja Aristemo. Para la sorpresa y alegría de sus fieles fanáticos, se confirmó la noticia de que Aristemo está de regreso. El canal de las estrellas anunció que la telenovela Mi marido tiene más familia será retransmitida. La telenovela es protagonizada por Suria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho, Emilio Osorio, Joaquín Bondoni, Arad de la Torre, Susana González, Gabriel Soto y otros grandes actores. Fue en esta producción estrenada en julio de 2018, donde la pareja juvenil Aristemo, conformada por Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López, se robó toda la atención del público y se convirtió en un fenómeno en redes sociales a nivel internacional. La telenovela terminó de ser emitida en febrero del 2019, pero sigue causando sensación entre los fieles fanáticos de esta icónica pareja que rompió estereotipos y dominó el rating. En enero del 2019, la telenovela Mi Marido tiene más familia obtuvo el primer lugar como el programa más visto en televisión abierta, con 3.250.000 televidentes, frente a los 2.290.000 de Exatlón. Después de cautivar al público en el 2018 y 2019, esta telenovela, producida por Juan Osorio, regresa. Los fans podrán disfrutar de ver la telenovela a través de series en el Facebook de las estrellas. El sitio web de las estrellas anunció que a diario se compartirán 4 episodios a las 12.30, 4, 7 y 9 pm. Recordemos que debido al impacto causado por la pareja Aristemo, los actores protagonizaron su propia serie. El crítico de televisión y conductor de El Show de las Telenovelas, Álvaro Cueva, aseguró que el éxito arrasador de este proyecto no había sido visto desde hace décadas. Lo dijo así, Mi marido tiene familia es la única telenovela que dio origen a una trilogía. Nosotros no veíamos eso desde los años 90. Nace Mi marido tiene familia, luego Mi marido tiene más familia y después Juntos el corazón nunca se equivoca. Jamás habíamos visto eso desde el punto de vista de las familias, aseguró el popular conductor. Emilio Osorio y Joaquín Bondoni consiguieron cautivar con sus interpretaciones como Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López respectivamente. Su talento, personalidad y carisma conquistaron a millones de fans. Actualmente Joaquín Bondoni y Emilio Osorio continúan sus carreras separadas, ambos enfocados en sus facetas como solistas. Recientemente Joaquín Bondoni lanzó su segundo sencillo titulado Distorsión, título igual que la obra de teatro que protagoniza. Por su parte Emilio Osorio lanzó su tema Coro de Amor en colaboración con Carol Sevilla y forma parte de la nueva telenovela de Televisa llamada ¿Qué le pasa a mi familia? Y bien, ¿qué opinas de la noticia del regreso de Mi marido tiene más familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Zulma Vargas T, Laura Maldonado Novoa, Maribel Barrera, Erika Cándido, Rosa Espinosa, Janet Romero, Erika Maldonado, Carla Zarango, María de Baechli, Fidela López, Jenny Gómez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.